de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, Franklin García Fermín, dejó inaugurada la estación de combustibles que construyó en terrenos de la Casa de Altos Estudios. Francisco Medrano nos tiene más en la siguiente historia. Con una inversión de 17 millones de pesos, Franklin García Fermín aseguró que la bomba de combustibles cuenta con la aprobación de permisos medioambientales. Todas las aprobaciones que aquí se hacen, se hacen internamente, tanto por el Consejo Universitario, por la Comisión Ambiental en lo que tiene que ver con Medio Ambiente y por el Ministerio del Medio Ambiente. García Fermín negó que la obra no haya sido licitada como denunciar a la vicerectora administrativa Maritza Camacho. Decir que esa señora está totalmente desinformada y lamento que ella se exprese en esos términos, pero mire si ahí hay árboles que se hayan tumbado, que sean centenarios. Miren, lo que ahí estaba, miren, miren, para que lo vean bien, miren, eso era lo que aquí había, miren. La bomba que se construyó al lado del edificio que alojará el nuevo hospital del cáncer es defendida por el rector universitario. Porque hay personas que su único trabajo es impedir que aquellos que queremos trabajar, trabajemos. En el área también funcionará un lavadero para los vehículos oficiales de la UAS. Francisco Medrano, Noticias Telemicro. Continuamos en la UAS, ya que la Comisión Central Electoral de la Universidad Autónoma de Santo Domingo ultima el montaje del proceso electoral para escoger las nuevas autoridades de la Casa de Altos Estudios. Rosa Agnizapata nos amplía esta información. Un equipo de profesionales trabaja a todo vapor para concluir el montaje del proceso electoral con miras a escoger a las 23 nuevas autoridades de la Universidad Estatal por el periodo 2011-2014. El claustro mayor de la UAS, integrado por 2.500 electores, podrá ejercer su derecho al voto a través de 20 centros de votación, nueve de ellos colocados en cada facultad de la sede central y once a nivel regional. Mañana, a partir de las 7 de la mañana, vendrán los miembros de las mesas electorales de las nueve facultades que van a funcionar aquí en la sede central. Pero el material de los centros se va hoy, un día antes, para que estés seguro, de seguro, puedan abrir mañana a las 8 de la mañana. La Comisión Central Electoral colocó tres urnas en cada centro de votación para garantizar mayor fluidez en el proceso. Todavía este lunes, la Comisión Central Electoral continuaba la entrega del material gastable del proceso a directivos de los centros regionales. El CURNE de San Francisco tiene todo listo. Pensamos inclusive que en un menor tiempo del que se ha dado, todos los profesores que aparecen en el padrón ejercen su derecho al voto. Como no hay suspensión de docencia, ellos deben estar en el lugar indicado. De esa forma se garantiza que ningún profesor se tenga que movilizar para otro lugar, sino para el lugar en el que acostumbra trabajar ese día de las elecciones. Ahora estamos verificando lo que se va a mandar a cada centro. Contiene el listado de los electores, las boletas, por ejemplo, estamos contando la de la rectoría, boleta de la rectoría, un instructivo, reglamentos, la SATA de cada una de las candidaturas y algunos materiales gastables como cinta, bolígrafos, cinta adhesiva, libreta y esas cosas. Las elecciones para la escogencia de las nuevas autoridades de la UAS se celebrarán este martes de 8 de la mañana a 8 de la noche. Los aspirantes a la rectoría de la Universidad Estatal son Iván Gullón, Oscar Rosario, Mateo Aquino Febrillet, Nino Félix y Alejandro Pichardo. La comisión electoral que organiza los comicios garantiza un proceso sin traumas y transparente al tiempo que exhorta a los maestros y personal universitario a ejercer su derecho al voto. Rosany Zapata, Noticias Telemicro. Bueno, y el director del Instituto de Seguridad Social de la Policía, ISPOL, Mayor General Henry Peralta Jiménez y una comitiva de esa entidad visitaron al presidente del grupo Telemicro, Juan Ramón Gómez Díaz, en ocasión del Día Internacional del Amor y la Amistad, también del décimo aniversario de ese organismo. Durante el encuentro, las autoridades del Instituto de Seguridad Social de la Policía conversaron con Gómez Díaz, quien estuvo acompañado de Domingo del Pilar, director de Noticias Telemicro. No solamente para mí, de manera personal, sino para el personal que me acompaña en las diferentes gerencias que están aquí presentes conmigo. Constituye realmente un honor, una honra, y una honra a la amistad que usted, de una forma tan sincera y tan espontánea, me ha brindado por tantos años. Bueno, Miguel. No, yo ando con usted. No, tú dijiste que tú eres dueño. Entonces, lo que él dijo, está bien, perfecto. No se le ponga más coma, más punto, eso es. ¿Cómo está usted? El director del ISPOL estuvo acompañado de las coronelas Ana Isabel Ulloa y Magdalena Reyes, y los coroneles Juan José Japa, y la teniente coronel Mariluz Pérez. Además de los coroneles Cordero Ubrí, Boris Goico, Fernando Félix Medrano, Alexander Aquino, y el teniente coronel Joel Minaya Peña, todos miembros de la agencia ARS ISPOL. Vamos a Egipto, donde realizarán una marcha para celebrar la renuncia del presidente Osni Mubarak. Otras informaciones también como las FARC, que liberaron un solo rehén de los tres que tenían previstos. Usted la verá ahora con Anabel de la Rosa en el resumen internacional. Los organizadores de las manifestaciones que derrocaron al presidente egipcio Osni Mubarak convocaron a una marcha de la victoria para este viernes próximo. La marcha de la victoria marcaría otro hito en el proceso de cambio que atraviesa el país árabe. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, liberaron este domingo al policía Carlos Alberto Ocampo. El policía es el primero de los tres rehenes que se tenía previsto que liberarían este domingo y que al parecer por las condiciones climáticas de la zona fue aplazada. Con la entrega de este rehén, suman cuatro los liberados por las FARC en esta semana. En México, ocho jóvenes de entre 16 y 25 años fallecieron este domingo al ser tiroteados por un grupo de hombres armados. Según informaron las autoridades mexicanas, los cuerpos de las víctimas fueron encontrados en un barrio en las afueras del Estado de México. Un atacante suicida detonó explosivos cerca de un centro comercial en Kabul, capital de Afganistán. Todavía continúa un enfrentamiento armado entre un número de pistoleros no identificados y fuerzas de seguridad. Por lo menos dos guardias de seguridad murieron en el atentado, según un portavoz del Ministerio de Seguridad. En Italia, miles de mujeres marcharon este domingo para protestar en todo el país contra el primer ministro Silvio Berlusconi. Las organizadoras afirman que Berlusconi dañó la reputación de las mujeres con los numerosos escándalos sexuales en los que se ha visto envuelto recientemente. Finalizamos en Chile, donde un sismo de 6,6 grados de magnitud en la escala Richter se registró este lunes según el Centro Geológico de Estados Unidos. No se reportaron víctimas ni daños materiales. Este fin de semana se registró una notable actividad sísmica en Chile con 58 réplicas con magnitudes de 6, 5,8, 5,6 grados desde el temblor del viernes pasado que tuvo una magnitud de 6,8 grados en la escala de Richter. En un resumen de las noticias internacionales para Noticias Telemicro, Anabel de la Rosa. Y de regreso a las noticias locales, el Partido Revolucionario Dominicano mantiene firme su posición de que la edad límite para que los jueces puedan integrar el Tribunal Constitucional sea de 75 años, mientras el vocero del Partido Revolucionario Dominicano, Nelson Arroyo, afirmó que si se permite que jueces de más de 75 años puedan integrar este organismo, el Tribunal pudiera entrar en una etapa de infuncionabilidad debido a la disminución de las capacidades de las personas para dirigir los procesos. Yo creo que la posición del partido va a ser definida en ese sentido, que se mantenga el tope de la edad de los 75 años. Nosotros entendemos que es necesario que se establezca en la Constitución, en la ley. Entendemos que implícitamente esté en la Constitución, pero como la gente del PLD han sido tampoco dado a interpretar o a aprender de la Constitución, yo creo entonces que esto debe aclararse suficientemente en la ley. En estos momentos, la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados conoce el informe entregado por la Comisión Especial y se prevé que para este martes sea aprobado el organismo en la Cámara de Diputados y para el miércoles sea refrendado en el Senado. Y la mala memoria puede ser un signo de otros riesgos. Vamos a ver esto y más en detalles en el resumen de salud con Violeta Ramírez. La mala memoria y los problemas con otras habilidades mentales podrían ser señales de un mayor riesgo de accidente cerebrovascular, según sugiere un estudio reciente. Después de evaluar más de 17 mil personas mayores de 45 años a base de pruebas de memoria, los que tuvieron una puntuación menor en un 20% tenían 3.5 más probabilidades de sufrir este tipo de eventos que los que tuvieron una puntuación 20% superior. Una investigación realizada en una universidad estadounidense muestra evidencias de que una toxina producida por el cerebro llamada Dopal es responsable de la serie de eventos celulares que llevan a la aparición del mal de Parkinson. Estudios anteriores mostraban que esta toxina parecía ser responsable de la muerte de las células de dopamina sanas que a veces causa el desarrollo de esta enfermedad. Los autores de esta investigación han encontrado más pruebas en modelos animales. Según los expertos, esto supone un gran paso para la comprensión del Parkinson. Violeta Ramírez Noticias Telemicro Una breve pausa regresamos con más informaciones Noticias Telemicro No se lo pierdan.